Cariño sin luz, sin lugar donde hay que ser y con fuerza arregatada, habitante de Naxi con el arma complicada, sin tener derecho a la luz y sin nada que creer, no tiene mucha dolor en el proceso y en temor, y a la pena entendecida de un amigo sin amor Dios mío, Señor, que no sé sin amor o mi mano te a ti ir Señor mi felicio No le quiero a ti Perdonar lo que haga falta y para sobrevivir guerreros de miniatura si te envolverás maldito porque me echó sufrimiento para hacer fácil escanudas corrompuente como el lecho y una plaza como casa para hacer fácil escanudas de reemplazar de aquí el señor si luces sin amor obligamos a que te diga si te cuero decisión las iban a morir si te cuero decisión si te cuero decisión las bellas un niño sin luz y lo rato de cerca Enriquecer, ilusión se arrebatando, ahorita se denecer, con el alma justificada, sin tener derecho a nada, y sin nada que crecer, con la noche al dolor, el desprezo y el temor, y a la pena enriquecida, de una vida sin amor. Niño sin luz, Niño sin luz, Niño sin luz, Niño sin luz. Niño sin luz, Niño sin luz, Niño sin luz, Niño sin luz. ¡Gracias!